... Un niño que le dice a su madre ¡Mamá, dame otro pastel! Dice, pero si te has comido una docena vas a explotar y después me lo das y te apartas Unos gallegos que por motivos de trabajo les habían desplazado a Londres estaban ahí haciendo unos cursos de informática estaban pasando un hambre, comían fish and cheese, comida basura estaban hartos ya de hamburgueserías Dicen, no encontraremos un sitio de lo nuestro Pues justo, dan la vuelta a la esquina, picadilla y circus Ven una gaita de madera y pone debajo restaurante, olá Se miran uno a otro y dice, aquí triunfamos Entran para adentro una foto del Celta de Vigo, el Deportivo La Coruña una cetaria llena de bogavantes Dice, uy, 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 qué bien, qué bien, qué bien Se sientan en un banco corrido ¡Oh! Aquí nos vamos a poner las botas Dicen, a ver si viene el camarero Y viene el camarero, un chino Un chino De gaitero con la gaita cruzada Se acerca y dice, boas noites Boas noites Dice, hombre, como son un grupo numeroso Yo les recomiendo que metan al primero centro un poquito para picar Pues un poquito de lo que tenemos nosotros El pulpo al estilo carballiño Los percebes de roncudo al golpe de calor La empanada de batallón, que es extraordinaria Cosa, la centolla de la ría Es todo extraordinario Dice, oye, vete sacando Va sacando, pim, pam, pim, pam Los tíos comiendo, encantado Oye, vaya sitio que encontramos Esto es una maravilla Dice, ahora de segundo Dice el chino, pues le vamos a poner un poquito Tenemos la ternera blanca Que es una cosa extraordinaria El rodaballo salvaje No el rodaballo de pisticatoria Ese que parece que está atropellado No Los tíos encantados Dice, y ahora de postre Como ya acabaron Le recomiendo la tarta de Santiago Con un porcentaje de almendra extraordinario Y ahora les preparo Y una queimada Que se van a chupar los dedos El chino allí Luba, lubiño, perribo, pesante, compaña Bruces, curusos Los tíos flipando Terminan de comer Y dice, oye Nos encantó el local Pero si pudiéramos hablar con tu jefe Dice, como no Dice el chino Dice, Amancio, Amancio Viene Amancio con el mandil lleno grasa ¿Qué se les ofrece? Dice, oye, Amancio Comimos en tu casa Extraordinariamente bien Pero lo que más nos sorprendió No fue la cocina Es este chino que tienes aquí Que habla gallego Como si fuera de allí Dice, no hables muy alto Lleva aquí trabajando 15 años Y se cree que está aprendiendo inglés Un banco, un banco Tenían un cliente, un tío Todos los días ingresaba 1200 euros Todos los días 1200 euros Un día otro, otro, otro Estaban un poco preocupados Este tío Este tío estará metido en asuntos turbios No vamos a preguntarse un día Llega el director y dice La próxima vez que venga a ingresar Me lo metéis al despacho Llega el tío allí 1200 euros Dice, por favor Quería hablar con usted, director Sí, hombre, por favor Llega el tío se arrima allí Mire, queríamos consultar una cosa No es nada personal ni nada Pero es que, la verdad 1200 euros todos los días en metálico Nos da la sensación Que está usted metido en cosas raras No queremos tener problemas No, por supuesto Nada, nada Ningún problema Esto es todo diáfano y cristalino Yo esto lo gano apostando Todos los días apuesto Y siempre gano Soy un tío que siempre gano Tengo mucha suerte Y estoy ganando constantemente Y dice, bueno, no puede ser por eso 1200 euros todos los días Es una cantidad muy respetable Y le dice, mira, ahora mismo Con usted 1000 euros a que me muerdo El ojo izquierdo El tío, bueno, no me vacile No me vacile, no me vacile 1000 euros como estos Y el tío se saca el ojo A muerde Y yo, joder Me ha dado el pego Me ha dado el pego Es que, de verdad Que no ha parecido el ojo de cristal Dice, pues ya ves 1000 euritos que acabo de levantar Con esta facilidad Dice, pero me ha caído usted bien Dice, doble o nada Doble o nada ¿Cómo que doble o nada? Dice, le ha puesto 2000 Contra sus 1000 que ha perdido 2000 Vamos a jugar el todo por el todo ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice el tío Pues no sé Dice, mira, voy a apostar una cosa Dice Tengo los huevos cuadrados Venga, hombre, venga Ahí van los 2000 Ahí van los 2000 Venga, 2000 Venga, por ello Y el tío se afloja el pantalón Se baja los calzoncillos Dice Les tiene normal Les tiene normal Son normales Como los de todo el mundo Dice, no, no Para saber que son cuadrados Hay que palparles un poquito Son como terrones de azúcar ¿Pero qué me estás contando? Sí, sí Pegue la palpada Hace la favor Pegue la palpada Que son 2000 euros Los que están en juego Mira, el tío allí Pues son de los más normales Son redonditos Ha perdido Ha perdido Por fin ha perdido Algunas veces se gana Otras se pierde Y ya le va tocando Dice Bueno, pues qué vamos a hacer Son 2000 euros para usted Ahí les tiene Dice, pero antes de irme Le voy a decir una cosa Ese señor que está en la calle En el cajero Hace un momento Me ha apostado con el 6000 euros A que usted hoy Me tocaba los huevos por la mañana Así que he ganado Muchas gracias